Bienvenido a mi canal, espero que te guste el vídeo. Deja un like y suscríbete aquí abajo y espero que te guste. Nos vemos con el vídeo. Hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? Espero que os vayan bien. Hoy os traigo un vídeo súper diferente de lo que subimos, lo que subo yo en el canal diariamente. Diariamente. Ay, ¿qué digo diariamente? Bravo María, bravo. No, es lo que subimos normalmente, porque subo cada eternidad, XX. Bueno, es un viaje, ¿vale? Estoy en Francia y va a ser en Francia, ¿vale? No va a ser en otro lugar. Y va a ser como a dos horas de fin. Va a ser, no sé si conocéis Toulouse, no sé si lo conocéis. Vale, ya vengo, voy a buscar mi agenda y ya. Vale chicos, me acabo de crecer lo que es el mapa de España. Así. De, no, de España no, de Francia. Vale, chicos, creo que me he encontrado, ¿vale? Yo escribo por aquí. Por aquí, por Burdeo, por aquí. Lo mío, en aquí y tal. Y hago así. Hasta Toulouse, que hasta aquí. Toulouse se ve ya al revés por lo mismo. Porque yo uso la cámara del mundo. Y uso la telantera para ver, me prometo. Me confío, es que si no, pues no va a ser bien. Y sí, como veis, pues... Y sí, lo he hecho para vosotros. No. Y bueno, sí, os voy a enseñar lo que me voy a llevar del viaje. Lo que me han regalado, no lo que me han... Os voy a enseñar lo que me he comprado para el viaje. Me faltan algunas cosas, pero luego, si entiendo el viaje, no me voy a comprar. Me lo han regalado a algunos precios, sé lo que he comprado, a otros precios no. Pero bueno, sí que es muy preferible. ¡Gomas! Sí, gomas. Yo es que siempre me estoy haciendo coleta. No lo habéis visto en los vídeos con coleta porque es algo muy fría, ¿vale? Pero yo me lo cojo, me pongo mi coleta. Y va que chuta, ¿vale? Una colonia. Huele súper bien, ¿eh? De verdad. Es francesa. Pone... Este pone amor, generación, facción, víctima. Eau de parfum. Agua de perfume. Eh, francesa. Me lo ha comprado en Madrid. No sé cuánto he costado. Más o menos un euro. No son tan ganas que las de estas. Yo me lo compré hace dos semanas. Este es hidratante para alguien. Bueno, es que yo huelo los pelos de mis amigas cuando se lava el pelo. Y le huele súper bien. Yo no sé lo que echa porque yo me he hecho el H.S. Yo me he hecho el H.S. Pero es que... Digo, voy a poner con... Probe una agua de esta que huele bien. Huele agua... Por favor. ¿Cómo se dice? Pero que era un... Ni siquiera me lo había. Peinado y mira. Me han comprado un pijama. Que de verdad... Me lo han comprado grande. De verdad. Esto parece un camisón de estos grandes. Pero no. A mí me lo he comprado grande por lo mismo. Para que luego me... Me dure muchos años. Y como veis... Cuánta que es el euro. Y el pantalón es así. Más bonito que nada. Con un rulacico aquí. Vamos. Súper precioso. Vamos. Súper precioso. Yo es que me enamoro. Me enamoro. Bueno. Decidme en los comentarios si os ha gustado. Y bueno. Y eso. Y quiero deciros que os voy a llevar este viaje conmigo. ¿Vale? Va a hacer dos o tres hollitas. Creo que no voy a poder grabar mucho. Porque en algunas posiciones no se puede grabar. Por lo mismo. Va a hacer tres días. Voy a dormir uno. No, no, no. ¿Por qué se dice que voy a dormir? No sé. Desde 2 al 4 de mayo. Y... Y bueno. Voy en autobús, claro. Y espero que sea pronto. Y a la semana siguiente. Es mi cumpleaños. 9 de mayo. El 23 de Brim. O el 22 no sé. Hacemos tres años. ¿Ventí tú qué? El pijama ese era de... De Francia. El de Leclerc. Leclerc. No sé si lo conocéis. Y este otro. Este es de... De Málaga. Sí, Málaga. Porque mi prima tiene un... Un... Porque tiene un edificio. Bueno. Un apartamento en Málaga. Entonces pues... Va al primar. Al primar. El primar es una tienda. Donde las cosas están más valetillas. Y eso. Y... Y allí en Jaén. Pues no hay. Entonces no me lo compré. No me lo compré. Este es súper bonito. También es vieilleve. Como veis. Me está un poquito grande. Pero no pasa nada. Y el pantalón este es más... Esto es más balañero. Pero me lo voy a ayudar porque no. Yo soy muy... Tengo mucho calor. Una noche. Tanto lo hago así. Bueno. No es ella tanto. Uno ni nada. Una esponja. Así en rosa. Mi primo también... Mi hermano también se va a... El dos a cuatro... O a otro viaje. Y tengo... Otra vez. Tengo el doble de las cosas. Ay, huele súper bien. Sí, me encantan los horores. Claro. Sí, tengo una esponja. Pero es mejor comprar una que esté en buena forma. Un auricular, ¿eh? Porque sí, porque me hacían falta unos auriculares. Pero sí. Sí, sí. Porque es que no tenía más que nada. Me los cargo, ¿vale? Me los cargo. Y pues son así. Son en plan... Super guays. Tengo algún... Tengo algún problemillo con ellos. Espero que eso se alegra. Se alegra. Se arregla. Tengo que ponerle eso. Pero bueno, no pasa nada. Eso es porque han estado varios días, varios tiempos, así, doblados. Espera. Doblados así. Entonces se... Se han... Se han... Se han roto un poquillo. Pero no pasa nada. Yo tengo una manía siempre de romper los calcos al... A la semana siguiente. Es que sí. Espero que... Que me dure un mes, al menos. Hasta el siguiente. Vale. Hasta el siguiente. Esperto, blanqueador. O sea, olala. Es así. Es chiquitilla. Vale. Voy a hacer aquí la marca en plan... ¡Wow! Es chiquitilla, pero no lo conocéis. Es así. Es súper guay. Y bueno... Porque yo también tengo una de estas. Pero no... Pero la paz adentra, compartimos entre los cuadros. Cuatro. Mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Entonces vamos a comprar una. Bueno... Obrador. Pienso que mi madre le ha comprado una para los cuatro y otra para el viaje. Un cepillo de dientes. Pues ya sabéis, morado para mí. Y el de este para mi hermano. Que son la misma marca. La vieja. El marca de que la... Un gel y un shampoo. Sí. Un gel y un shampoo. El gel es este. Que en plan... ¡Wow! Que pija. Pero no. Mi madre me ha comprado. ¿Qué quieres que yo te diga? Yo no sé. En los auriculares me ha comprado rosa. Pues me gustaría más el azul que todo sea. Y ahí está el shampoo. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Es que tal es que se está pillando. Y un desodorante chiquitillo. Porque lo necesitaba también. Porque cuando me voy de deporte. Me tengo que llevar unos grandes. Y luego pues... Bueno, chicos, esto ha sido todo. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. No olvides suscribirte. Y deja un like si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. No sé si lo acabo de repetir. Y bueno, esto lo hago porque puedo. Quiero. Y me gusta. Y a la gente me gusta. Si no te gusta, pues dislike. Y para ahí no me vas a parar con tus solterías. Porque con las mías ya hay bastantes. ¡Chao!